Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Este fin de semana tomó notoriedad entre internautas, un video que captó el momento en que una quinceañera fue secuestrada por un caballo, imagen que ya suma más de 19 millones de reproducciones en redes. Acompañada de un fragmento de la canción Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales, la escena es protagonizada por una joven quinceañera que monta el equino, probablemente como parte de una actividad de su celebración. Sin embargo, a los pocos segundos, el animal se echa a correr a toda velocidad con la joven, tal como se observa en las imágenes. Inmediatamente, personas que se encontraban presentes tratan de alcanzar al caballo, incluso se ve a un joven con un lazo dispuesto a atraparlo.